Y ahora vamos a conocer el estado de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Nicaragua con el subsecretario de Comercio, el señor Walter Bastian, quien en estos días se reunió en el país con importantes autoridades del gobierno y del sector privado. Buenas noches, señor Bastian. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Le agradezco la oportunidad. Hace dos semanas el Departamento de Estado de Estados Unidos negó por segunda vez consecutiva la dispensa o el waiver de la transparencia fiscal a Nicaragua. En este país hay diferentes reacciones en relación a esto. Alguna gente dice que es intrascendente porque no tiene ningún impacto en los flujos de préstamos multilaterales. Otra gente dice que afecta la imagen en el exterior de Nicaragua. ¿Qué significa exactamente esta decisión y cómo puede afectar al país? Yo creo que hay impacto sobre el país en esto porque sirve para la preocupación por empresas extranjeras que quieren hacer la inversión acá, que se negocian aquí. Uno de los factores de la decisión, que son unos factores clave, es transparencia, es honorar contratos, las entidades de contratos, respeto a la ley, porque todos estos son aspectos que sirven para gobernar una relación comercial. Y sin la falta, o con falta de eso, la seguridad no existe. Y creo también, y Nicaragua ha tenido éxito. Han podido, bajo cafta, las exportaciones suben. El año pasado la tasa de inversión en este país fue bastante alta, pero sin embargo no se sabe qué hubiera sido. Así que decir que esto no importa no creo que es válido. ¿Qué pudiera haber sido? Por ejemplo, Nicaragua tuvo hace unos años acceso a fondos como el de la Cuenta del Milenio. También. Están ahora esos fondos canalizados hacia otros países. Sí, así es. Así que afecta muchas cosas y tiene impacto sobre los flujos bancarios todos. Así que es algo importante. Ahora, en ese contexto del clima de inversión, mucho se habla de uno de los factores favorables hacia Nicaragua relacionados con el tema de la seguridad ciudadana. Usted mencionó cosas ahorita relativas a la seguridad jurídica. ¿Se puede decir si uno de estos dos factores es más importante que el otro? La experiencia mía, y le hablo después de unos 40 años de haber tenido este tipo de trabajo, es que la seguridad jurídica es sumamente importante. Y quizás, quizás en algunas veces, más importante que la seguridad personal. Hay diferentes maneras de manejar negocios. Uno no tiene que estar físicamente en el país. Pero si los contratos no se honran, no va a haber negocio acá. La semana pasada, el presidente Ortega, en una entrevista que le brindó a la televisión rusa, un hecho inusual porque el presidente Ortega no suele conversar con periodistas, por lo menos de Nicaragua, justificó la decisión del gobierno de ofrecerle asilo al excontratista de la CIA, Edward Snowden, y dijo que su gobierno, que el gobierno de Estados Unidos, carece de ética y que representa la dictadura mundial del capitalismo global. ¿Este tipo de declaraciones tienen algún impacto en el clima de negocio? Y tuve la oportunidad de ver parte de ese reporte en la televisión acá. Primero, quiero que reconozca que ese tema no son unos que manejamos en el departamento de comercio. Pero en general, el tema de la retórica se reconoce por parte de países en el extranjero, por supuesto. Y de vez en cuando hay una diferencia entre lo que se dice en temas políticos y la realidad en temas comerciales, pero sí lo afecta. Las exportaciones en Estados Unidos, las expectativas de los exportadores textiles de Nicaragua de poder obtener una especie de prórroga o prolongación de las preferencias arancelarias de los TPL que se vencen el próximo año. ¿Es posible esto? ¿Es realista? Lo que yo diría en este tema, y de nuevo, esto no es uno que nosotros abordamos tampoco. Sí es asunto comercial, pero eso es uno que sale de la oficina de representantes de comercio de los Estados Unidos, el Trade Representative's Office. Pero lo que a mí, cuando veo los números de cómo ha funcionado la industria textilera en este país dice, cómo andan las exportaciones de este país, pero para esta respuesta, la industria textilera en particular, han tenido bastante éxito y también han tenido varios años para poder mejorar su posición en cuanto a la competitividad. Me parece a mí que cuando miramos a la cifra, que la competitividad del país anda bien en esos términos. O sea que, ¿qué le dijeron a usted los empresarios textiles nicaragüenses? ¿Se sienten ellos seguros que pueden competir sin esa protección de los TPL? No todos, no todos. Pero creo que también entienden la realidad o las posibilidades que existen. Y no les he dicho a nadie que se va a renovar, no he mencionado eso o dado esa impresión. Esa es una decisión que va a ser ojalá en los próximos días, pero saldrá, como dije, de la oficina el representante de comercio. Pero déjame subrayar que lo que se ha notado hasta hoy es los grandes pasos que Nicaragua ha hecho en cuanto a ser más competitivo en el campo de textiles, aunque entiendo la preocupación. La visita que hizo el presidente Obama a Centroamérica hace un par de meses que dieron mucha expectativa sobre si Estados Unidos ofrecería o llegaría en algún punto a acordar con Centroamérica un proyecto como el gasoducto, que crearía condiciones mucho más favorables para el tema de la energía. Sí, eso es un tema que se abordaron y tenemos dos programas diferentes para apoyar el desarrollo de la energía en este país. Pero van a ser, esto no es algo que se va a hacer mañana o pasado mañana, pero se va a hacer, me imagino, en cinco años quizás. Pero tenemos lo que se llama Connect 2022, conexión 20-22 para los años, como un ejemplo de lo que hablaron, también hablaron de energía renovable, así que sí, se habló. Pero se habló, pero ¿existe en este momento un compromiso firme de que eso se hará o no? No, le aseguro que colegas míos en otras partes del gobierno y en el departamento mío también están mirando este tema a ver qué es lo que es necesario hacer. La concesión que otorgó el gobierno de Nicaragua a un empresario chino para desarrollar un proyecto de canal interoceánico, muchos la ven en este país como un negocio especulativo, otros tienen una gran expectativa y algunos dicen que detrás de esto hay una apuesta geopolítica de China continental. ¿Estados Unidos tiene alguna percepción, algún conocimiento sobre este proyecto? Yo que comento en esto, y le aseguro que esta es una pregunta que me han hecho en todas las reuniones que ha tenido en su país. Y hay preocupación, hay opiniones, hay de todo sobre el tema, pero necesitamos más información. Los estudios de factibilidad no se han hecho, los estudios sobre el impacto ecológico no se han hecho, ni hoy no es ruta, pero vamos a seguir el progreso que se hace aquí. Sobre eso lo que sí he pedido a miembros del gobierno suyo es que sea un sistema transparente para que las empresas norteamericanas u otras extranjeras que tengan interés puedan tratar de ganar contratos acá, pero lo único que pedimos es que si van adelante, que sea un proceso transparente. La segunda parte de esto creo es el impacto geopolítico, no soy experto en cosas geopolíticas, pero le puedo mencionar que sí sigo con gran interés los actos por parte de China y otros países en tratar de desarrollar un mercado más grande en la América Latina. Y en eso comento que es interesante por todo lo que se ha hablado en los últimos cuantos años, que el porcentaje de mercado que nosotros tenemos acá en América Latina no ha cambiado, básicamente. Estamos en un 40%, creo, más o menos. Y así que han habido unos cambios, pero han sido en las relaciones entre otros países, pero no con los Estados Unidos, con la América Latina. Y como usted sabe, es impresionante eso, porque han habido muchas trabas en las relaciones. Pero un proyecto de este calibre no es como la inversión o la instalación de una zona franca o de una empresa de telecomunicación. Estamos hablando de algo de calibre, digamos, internacional, mundial. Y por eso, alguna gente en Nicaragua dice, bueno, ¿por qué el señor Wang Yin contrató a unas empresas de cabildeo muy reconocidas en Estados Unidos, como McLarty, bufetes de abogados? Dicen, bueno, porque están buscando una especie de visto bueno de Washington, porque quieren que Washington, ya sea que dé una no objeción o un respaldo a esta clase de proyectos. Bueno, reconozco los esfuerzos que están haciendo en ese sentido y he hablado con miembros que están apoyando el proyecto. Pero, francamente, no tenemos detalle. No sabemos si es factible este proyecto. No sabemos en qué partes de un proyecto de este tipo tendrían interés empresas norteamericanas. Fíjese en el canal de Panamá, en la ampliación de ese canal. Hay empresas norteamericanas involucradas, pero no como el primer contratista del proyecto. Así que, pero es demasiado, yo creo, de antemano, tratar de predicar qué es lo que va a ocurrir con este proyecto. Ahora, un periódico de Nicaragua puso un gran titular en estos días y dice, Estados Unidos interesado en el canal, lo citaban a usted, pero cuando uno leía la noticia usted hablaba de las empresas de Estados Unidos. Es decir, ¿el gobierno de Estados Unidos ha dado alguna señal de esto cuando el presidente Obama se reunió con el presidente chino? ¿Acaso eso estaba en la mesa? No, no sé lo que hablaron los dos presidentes. Pero lo que yo dije, me dije, ¿qué piensa usted de este proyecto? Es interesante. Pero quizás en mi falta de dominio de la lengua española, las palabras no eran aptas para la respuesta. Interesante para mí, es algo que vamos a seguir viendo. No es que es bueno, no es que es malo, o que tenga oportunidad o que no tenga oportunidad. No, es interesante. Queremos ver cómo va a evolucionar este proyecto. Cuando usted hablaba de condiciones básicas de transparencia para que empresas inviertan, ya sea en este o en otro tipo de proyecto, de qué tipo de requisitos estamos hablando. Aquí en Nicaragua ha habido mucha reacción, incluso de gente del sector privado, en relación a esta concesión, precisamente porque la empresa concesionaria fue seleccionada de dedo y sin haber pasado por ninguna licitación, y porque hay una serie de cláusulas legales que han sido cuestionadas por abogados como inconstitucionales o como conflictivas en algunos temas. ¿Qué es lo que buscan las empresas? Bien, primero, voy a contestar la pregunta, pero aparte estas son decisiones políticas y en eso no estoy involucrado, pero lo que sí le puedo contar es que quieren la oportunidad de participar en un proyecto, sea un canal nuevo, el tamaño del proyecto no es importante, pero la oportunidad de poder esperar una respuesta, una evaluación honesta y transparente en el sistema. Pero eso para nosotros, los norteamericanos, es clave en cualquier negocio, y no importa si uno está mirando un negocio acá en Nicaragua o está mirando un negocio de Nueva York al estado de Kansas, buscan lo mismo, así manejamos nosotros los negocios. Volvamos al CAFTA y al clima de negocios en Nicaragua. La expectativa que se creó cuando se suscribió el CAFTA, yo recuerdo que había un lema que decía un puente al futuro, el CAFTA aumentó las exportaciones de Nicaragua en algunos rubros, y sin embargo no se generó la transformación en diferentes áreas que se había previsto. Mi comentario sobre esa pregunta es, y han tenido éxito, y tienen razón los cambios, han habido algunos cambios, pero de la magnitud que creo que usted está buscando, no, pero creo que es necesario el tema de educación, hay una falta de plan maestro, ahora tienen esta gran oportunidad, producto que entra libre de aranceles al mercado norteamericano, el mercado más grande del mundo, tienen el beneficio de la geografía, la cercanía de Nicaragua, los otros países centroamericanos, al mercado norteamericano. Ahora, eso es importante, pero si uno viaja de Costa Rica a través de la América Central, el vehículo va a ir a un promedio de 16, 17 kilómetros por hora. A 16 kilómetros por hora, o 17, usted no puede competir con cualquier otra persona, es imposible. También creo que necesitamos, como mencioné, así que eso es parte de infraestructura, reforma de las aduanas, modernización de las aduanas, más cooperación en asuntos fronterizos, es sumamente importante, pero el otro es en el tema de visión, ¿a dónde van estas industrias? ¿Cuál va a ser el estado de juego en la industria textilera en este país? ¿Qué es la visión para el sector agrícola, para productos procesados, productos agrícolas procesados, manufacturas? ¿En qué deben estar enfocados hoy para prepararse para el futuro? Y lo que ocurre en muchos de los países es que dicen, ¡ay, tenemos que enfrentar el problema de hoy! En vez de decir, también a la misma vez, voy a tener un problema en 15 años, lo tengo que enfrentar hoy. Ahora, ¿hay condiciones en la industria exportadora nicaragüense para dejar de depender de esa matriz textilera y pasar a producir otro tipo de bienes que requieren mano de obra más calificada? Sí, y creo que la dirección quizás es sana en lo que están pensando acá, porque no es sacrificar la industria textilera, pero ¿a qué más se deberían dedicar? Porque no creo que el futuro de este país, necesariamente, o de cualquier país, va a quedar en la industria textilera. Tenemos que mirar a altas tecnologías. En el campo textilero, ¿cuáles son las nuevas fibras que se están inventando? ¿Y cómo van a cambiar esa industria? Por ejemplo, le doy un pequeño ejemplo. Esa camisa que usted tiene esta noche, azul, si usted quiere ponerse la misma camisa mañana, quizás no lo quiere poner de nuevo mañana, pero si lo quiere poner mañana, pero quiere una camisa blanca, es la misma camisa. Si le quiere un diseño sobre esa camisa, es la misma camisa. Esos son los tipos de cambios que tenemos que examinar y darnos cuenta hoy para preparar a nuestros trabajadores para poder competir en el futuro. Yo me imagino que cuando los inversionistas norteamericanos van al Departamento de Comercio o vienen aquí a la Embajada Americana a preguntar cómo está Nicaragua en materia de condiciones de seguridad para invertir, de clima de negocios, pues ustedes le darán alguna especie de ranking, alguna especie de indicador. En una tabla de 1 a 5, ¿dónde pondría usted ese clima de negocio? Eso no hacemos. No tenemos un ranking de países. Si quieren ranking, hay muchas organizaciones que tienen los rankings que salen cada año. El Banco Mundial lo tiene, el The Web... Doing Business. Todos tienen esto. No, nosotros hablamos de las experiencias que han tenido otras empresas en este país. Así que, es de primera mano. Nos han contado que hemos enfrentado esto, hemos enfrentado lo otro. Y tiene que ser más que eso, porque de vez en cuando dicen, bien, enfrentamos este problema, pero cuando lo examinamos básicamente no hubo problema. Pero, ¿cuáles son los problemas que están enfrentando? Cambios a la ley, la falta de permiso, la demora... Y esto no es en particular a Nicaragua. No me malentiendan esto. Pero si se pudiera resumir el balance de esas experiencias, ¿cómo lo plantea usted? Bien, lo que yo le diría, a fin y al cabo, es 1.3 mil millones de dólares en el año pasado. Así está reportando ProNicaragua, que están tratando de hacer algunas de las cosas bien acá, pero falta bastante trabajo para hacer, tener una economía y una seguridad clase mundial. Gracias, señor Bastian. Gracias a usted, muy amable. Vamos a una pausa y regresamos con los 50 años de praxis, el movimiento que marcó un antes y después en la cultura nacional.